¡Hey! ¿Qué tal, Jorge? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hey! ¿Qué tal, Jorge? Yo soy Scar y para los que no me conocen sigo siendo Scar. Hoy tenemos un video, un video completamente diferente, como cada martes lo hacemos. Hoy quiero presentarles el tag, no sé si es tag, ¿producción qué es? Lo estamos inventando ahorita porque es adivinar la canción Disney. Bueno, ya lo dejo producción. Es de adivinar las canciones de Disney. Entonces, pero como ya saben aquí, no estoy solo. Hoy estoy como una excelente persona. Ha sido parte de producción. Bueno, de producción. ¿De producción? ¡No, sí, ya lo obvio! Sí, ya lo conocen. De hecho, ya realmente lo conocen. Es obviamente el novio de Pau. Entonces, quiero que les dé una vivienda con ustedes. ¿Cómo va? Ah, si no. Ok, a ver si me sale. Es nuestro primer mensaje que nos sale. Vamos a hacer nuestro hechizo. Nuestro hechizo mágico porque aquí mira, ¡boom! Ok. Te cuarta, ¿no? Ok, entonces, con ustedes... ¡Sam! ¡Ano! ¡Ano! ¡No, ya, ya, ya! Toma dos. Cuando ustedes están, y las dos así... Toma dos. Ok, entonces, este... Denos la bebida al... ¡Sam! ¡Pum! ¡No! 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 ¿No? Ok. ¿En qué consiste el video? Buenas de Instagram. ¡Aplausos por favor! ¡No! ¡No! Entonces, ¿en qué consiste el video? Consiste en qué producción nos va a mostrar algunas canciones de Disney. Y nosotros tenemos que adivinar. Entonces, y el que adivine, pues es el ganador. Y si no, pues, vía producción, le haré el castigo. ¿Cómo vas a saber quién va a decir el primer rollo? ¿Con una así? ¿Yo? ¿Levanta la mano? Ok. Entonces, comenzamos con el primer round. Yo. A ver, pásale. A ver, ¿no? Sí. ¿Es la Bella Durmiente? No. Ok. A ver, este... Yo estoy teniendo uno. ¿Alicia Resparni de las Maravillas? No. Ya sé. Yo, yo, yo. La Canibes. Sí. ¡Oh, sí! Pues no que voy acá. Pues es que así piensa la de la que hiciera. Ajá, sí. Ajá, yo también pensé que era la Bella Durmiente. Sí. Ok. Ay. Ay, no, ¿por qué no me hace lo que quiere? Ha de ser de las primeras películas de Disney. No es la Bella. ¿Bambi? No. Es que es que tiene que ser la Barça de la Villa Durmiente o Gran Panieles, no puede ser, pero... Ah, ya. Ya sé cuál es. La Cenicienta. Sí. ¿De verdad la Cenicienta? Ahí se le pasa el tiempo. Sí, es la Cenicienta. La Cenicienta. Me pasó. Les juro que me pasó. Me pasó por aquí la Cenicienta. Sí. Y dije, pero no, no puede ser Cenicienta. Mira. Es la Cenicienta. Sí. Gracias. Ok. ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, amiguito? No, y por aquí se va. Ok. Lo siento, cálmatas. Yo sé, es el diciembre de las maravillas. ¡Ay, cálmate sea! Ah, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¡Ay! ¡Ah, ya sé! La, este, princesa de Yesapo. Sí. Sí, me pasó por la cabeza. ¿Eh? Me pasó por la cabeza, pero quería escucharla más. Ok. ¡Pues súbele, mija! ¿Ah, eso qué es? Sí, me la sé. Sí, me la sé, sí, me la sé, sí, me la sé, sí, me la sé. ¿El rey Arturo? No. Este, ¿el coronado de Notre Dame? No, no, no. No, 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 no. Es la de noche ideal, pero no. ¿La dama de, la dama de para uno? ¡Sí! ¡Ah, bueno, sí! Esta. Es la de noche ideal. Es la de noche ideal. De mi súper nombre, pero no. Permiso. Bueno, está bien. Ok. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Isotopía? ¿No es otopía? ¿Rackle del modelón? ¡Hala, ándale del modelón! ¿En qué momento? Sí, 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 sí. Sí, 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 así empieza. ¿Rackle? ¿Rackle del modelón? Sí. Sí. Bueno, pero es que también se parece una de su topía, entonces... No, no, no vi, no viste otopía. Ay, no. Ya, adelantate. ¿Qué? 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 ¿Qué ilusión? ¿Qué yo soy? Sí, es la bella y la bella. Esperen, la bella. La bella y la bella. La bella durmiente. La bella durmiente. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah. Te dije que te iba a dar papá, él se sabe así diálogos, cada segundo, bueno yo no así cada segundo no, pero sí, a ver, te voy a ir. Joaquín Colores, aquí la dejamos, espero que les haya gustado, es un reto que hice aquí con Max, bueno con Sam, muchos les conocen como Max, yo no los conocen como Sam y Max. Se apellida Maxine. Max para los cuates, hashtag para los cuates. Algo que quieres decir, no, todo perfecto, gané. Ya producción nadie dirá qué castigo me toca, entonces... Yo pensé que qué premio. Qué premio, ok, vamos a ver, sí sí tenemos premio, ay sí ya te cayó. Ay perdón, perdón, sí tenemos premio, por favor pasa pelón. Gracias. Te lo paso, te lo paso. Sí tenemos premio, aquí producción se puso guapa, así que ahí te va. Gracias, muchísimas gracias, ok, tenemos un pop-up perfecto de El Padrino. Sí le abrí, no. De Víctor Cognoni. De Víctor Cognoni. Así que le hacemos la entrega oficial. La entrega oficial, por favor. Felicidades, aplausos. No, porque Bruno se puso guapa, es que... Porque no hay presupuesto. Ok, entonces hasta aquí la dejamos, por aquí van a aparecer mis redes sociales. ¿Tienes que aparecer sus redes sociales? Pues, podría ser. Bueno, por ahí. Soy Instagram. Ahí vamos a mandar por ahí para estar a sus redes sociales. Y pues sería todo, entonces nos estamos viendo... Ah, por aquí las de... por ahí también de producción, por favor, haz tu manita, por favor, asúmate. Ahí me veo. Ahí me veo. Toda la cara atrapada, pero está ahí. Perdón, es que no veo. Ok, entonces hasta aquí la dejamos y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye. Bye. No es para acabar.